Hola que tal chicas y chicos como están? Bienvenidas, bienvenidos a este su canal Sabi Joaquí el día de hoy con una receta más obviamente el ingrediente estrella es el arroz, yo tengo este arroz que pues lo hice el día de ayer fíjense si está crudo, si está pastoso, si está bien hecho, si está mal hecho es un simple arroz que pues bueno a mí me gusta como lo hago bueno entonces a este arroz le vamos a poner, una disculpa estoy muy mormada porque ando gripienta entonces me van a escuchar así la bostada gangosa no voy a utilizar huevo, voy a utilizar semilla de chía que la tengo aquí esta es la semilla de chía ya hidratada, me quedó del día de ayer que hice la receta y bueno lo que vamos a hacer es también primero agregarle queso, yo tengo este queso que es provolone pero ustedes le pueden poner pues queso manchego, queso cheddar, le pueden poner de cualquier otro tipo de queso queso parmesano también, quedaría bien también le voy a agregar pimiento morrón en cuadritos, pimiento amarillo bueno este es un recipiente que está muy pequeño pero voy a tratar de que no se me caiga ahora si le voy a poner las cucharadas de chía pues para que se, como se le llama la palabra se haga más pastosa la chía es muy nutritiva entonces no tengan miedo de comer esta chía que está muy nutritiva no tiene buen sabor pero pues hay que comerla pues es rica en proteína bueno creo que lo que menos importa es que quede el arroz entero para el empanizado voy a utilizar esto que tengo aquí que se llama panko, es pan japonés pero ustedes pueden utilizar infinidad de empanizados bueno para que no quede tan líquido el arroz le voy a agregar un poquito de avena para que quede más consistente este es opcional si ustedes gustan la avena va a absorber el líquido y ya las vamos a poder hacer compactas para una bolita ya de arroz las voy a pasar por el panko así las vamos a ir haciendo las vamos a cubrir todas y después las vamos a llevar a freír ya están aquí hechas las bolitas de arroz empanizadas ahora las voy a llevar al aceite muy caliente y ya está listo bien chicas y chicos ya están aquí mis bolitas de arroz empanizadas bueno entonces voy a probar voy a ver que tal me quedaron cuando las estaba haciendo se les estaba saliendo el quesito no se si puedan apreciar el queso los hilitos del queso provolone yo les digo como me quedo delicious la verdad es que es una receta muy sencilla cualquiera o la mayoría tenemos arroz en el refrigerador entonces va un momento para sacar el arroz y hacer estas bolitas con quesito y empanizarlas ese chilito poblano le da un sabor riquísimo vean las tiritas del queso podría seguir come que come que come el adrezo pues ustedes lo eligen puede ser con vinagre balsámico puede ser con miel con mostaza de arándanos puede ser de solamente con limoncito y aceite de oliva y un poquito de pimienta también le pueden poner también le pueden poner salsa teriyaki le pueden poner salsa de soya en fin muchos aderezos que ustedes pueden innovar con esta receta bueno espero que les haya gustado muchas gracias por ver por comentar por suscribirse por darle dedito arriba que a mi no me cuesta y les mando muchos besos hasta la próxima bye bye